Rivaldo ya empezó el vlog ay no se puede abrir que rollo plebada, que rollo, que show como estamos, bienvenidos a un nuevo video perros que rollo dona, como estas con hambre, como están ustedes espero que se estén pasando bien, espero que este todo en orden de su casa, ve la bola me sigue y eso yo no la busque, bueno plavios este video va a estar muy perro, la neta hoy me levanté, dije esta especial para un videito, el clima esta bueno para allá, la chaqueta de Javeta como fue la chaqueta de Javeta es del Sammy bueno plavios este video fue eso que vamos a hacer hoy nos invitaron a un partido en las instalaciones de la América, señores gracias por todo lo que me está dando Jehová gracias a Dios por todo lo que me está dando, soy mejor del mundo nos invitaron a las instalaciones de la América guapa, vamos a ir y que creen, va a haber una sorpresita que, como ya lo vieron en el título vamos a jugar el clásico señores, América contra Chivas sí 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 América contra Chivas es un partido que se juega con todo con todo, vamos a ir a jugar vamos a jugar creadores de contenido de la América contra creadores de contenido de Chivas y va a haber un ganador entonces yo voy con el América obviamente, Javetas va con la Chivas así que va a haber un buen trense ahí no, Javetas con la Chivas yo con el América y se va a poner bueno eso creo que es en una hora más por mientras toca que se haga desayunar ir a desayunar pero es que no quiere desayunar porque está haciendo hambre oye, pero la cena de anoche qué rica estaba, ¿no? sí, Javetas ayer se me ha dado algo muy bueno es que fuimos cuenta, cuenta ayer nos fuimos con el Canelo nos hizo machaquita con frijoles puercos Canelo te quiero mucho pero porque él es de Culiacán tiene la machaca de Culiacán y frijoles puercos que hizo su mamá sí 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 hey Javetas entonces qué rollo vamos a ir a desayunar ahorita obviamente vamos a grabar todo vamos a compartir nuestro día con ustedes y nada espero lo disfruten acuéstense compres unas palomitas y ya es noche pónganse los lentes y va a desabormir vámonos vámonos qué hace hambre una bonita mañana bueno ni tan mañana son como las 11 y media de la tarde de la mañana no sé qué sea eso y la neta nunca me queda mal México está bien a gusto el clima hasta eso ha hecho un poco más de calor pero nada en comparación a Culiacán yo me siento bien a gusto caminando vean traigo pantalón ando bien a gusto la neta fresco y es casi mediodía pues ahí en Culiacán caminando por las calles te mueres de calor a esta hora y terminas empapado de sudor sí objetivo mira ya están los waffles los waffles ¿cuál aquí? ah y otra cosita que me doy cuenta aquí en México que andan un montón de gente paseando su perrito por eso es mi lugar favorito también sí aquí andan por la calle caminando y andan con el perrito a la mano así y eso está bien perro la neta gente de México se la rifen con eso ah también lo de la lo de los patines lo de los patincitos ah sí mucha bicicleta también o sea para Culiacán es raro porque no hay como un carril donde haya patines y eso ¿sabe dónde miré eso? en Valencia en España sí había eso en una saldana ah la dana caminante ay me atoré ay poste cabrón bueno dana llegamos al lugar café toscano está riquísimo llegamos aquí con el Spiderman no Spiderman y estaba muy rico así que regresamos sí chilequiles muy buenos aquí bueno pluma pues llegamos aquí aquí el chocolate estaba bien rico uy sí aquí está muy rico la comida mira el tatuaje ya se está escarpelando oh me voy mira ya se está escarpelando ya va quedando el wey vamos a jugar que yo adivino qué pides y tú adivinas qué pido yo yo creo que tú vas a pedir chilequiles mixtos con un huevo y chocolate caliente chilequiles divorciados es la misma le tiene huevo a mí se me ocurre que vas a pedir chilequiles rojos con huevo término medio y un café yo ahí no elijo ah si vas a cambiarle yo quiero unos chilequiles rojos wey con el huevito término medio y un cafecito ¿sabes qué? bueno si un café americano está bien un café americano un chocolate también está muy rico no café café está bien ¿hay algo más? nada más perfecto ¿hay internet aquí? déjeme checarlo ¿qué te dije? no me decidí por eso tengo punto en 10 minutos ¿qué? si hay internet ah no acuérdate que no los intentaron pasar y no servía ¿cómo lo voy a hacer? bueno plebe pues finish y hay que quitar esto porque no nos pagaron ah es verdad ya le iba a enseñar no plebe pues ya hay que dar la cuenta gracias hermanito ya llevo la cuenta no pagaron no pagan nada ¿cuánto? la chilaquiles pues ahí estaba estaba bien pasado de lanza nomás que estaba concentrado en la llamada en la punta ¿no te dejaron comer a gusto? no es que no me han dejado pues trabajo no ya sé pues pero no te concentres en comer no me concentré y se me quitó el hambre así que valió bestia pero están bien ricos es que si vienen muchos también ustedes pueden pensar que no me he cortado las uñas pero no es moda no pues ya plebe ya fuera del vlog esto no lo estoy grabando ¿no? paga la cuenta ¿no? claro ahorita no tengo cariño ok de todas maneras me lo regresas misión cumplida carnales desayunamos bien venimos a gusto gracias a dios cada que se coma hay que agradecer ¿sí o no? claro ya desayunamos a gusto ahora sí a prepararse chivitas rayadas del Guajadalara del Guadalajara lo vamos a agarrotear güey la neta bueno no voy a hablar de más pero este partido va a quedar 6 a 2 ¿tú qué dices? bestia vamos a agarrotear es que los clásicos se ganan los clásicos se juegan y se ganan ¿cuál arreglado? no se arregla a eso me refería con que hay muchos perritos en la calle así bien cuidados algo bien mírala ¿cómo se llama ella? alto ¿cómo se llama? Kenia 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 ¿qué onda vos? ¿kenia? ¿qué tienes miedo? ¿qué es lo que? ¡ay! 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 vamos a atravesar a mí ella es su primita ya vamos ya está su prima hey Kenia mira anda alterada anda alterada ¿no? mi tío trae mejor gorra que tú ¿no? ¿tú ni traes? ¿qué les estoy diciendo? ¿qué les estoy diciendo de los perritos? aquí hay un montón de carros y no sabe uno cuándo lo van a atropellar aquí badra está bien peligroso algo bien ay pues al fin ya vamos al elevador de la casa ya me voy a planchar pues a cambiarnos pues lavarnos los dientes el tatuaje luce no hijo de la chingada bueno a cambiarnos porque pues ya es hora de irnos al partido pues ya nos cambiamos ya estamos aquí vamos para el camino a vengo bien preparada porque voy a estar grabando el partido en el solazo traigo licra camisa arriba cachucha oye aparte va a grabar su video para ella aparte oigan pero watchen un clima a gusto agradable yo estoy emocionado porque la dan es la primera vez que va guapa nunca he ido a la instalación de la mera que yo he sido varias veces y ahí se va a dar cuenta que hay entrando les voy a ver que hay entrando les voy a grabar un poquito de lo que es guapa si hay chance y les voy a dar obviamente el partido contra las chivas que es el clásico a lo que vamos le va pues ya llegamos y vean quien está ahí el buen jabetas que reba que dice el sami ay 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 ahí está el sami venimos platicando extraterrestres que quieres mira el jabetas brústico que no chiquito que wey lo pusieron mi nombre en la lista hombre cabrón no lo pusiste en el grupo no pero en el américa no yo soy con chivas te voy a decir algo venimos con el uber venimos platicando bien rico una plática venimos platicando una plática culta un chilo extraterrestre extraterrestre si la verdad no he visto que todas las apariciones que hay no eran jabetas plebe ahora si estamos en la instalación en el américa ahorita te voy a enseñar todo primero estamos aquí fresco clima adentro jabetas está peleándose con la raza mentira está platicando oye pero tienes una clica que te está esperando hay una clica esperanza ¡el palito! ¡el palito"! ¡ah! 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 mira 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 mañón ¡ah! Pura América viejo. Ahorita vamos a agarrotear cabezas. Las lombardos. Este es de Culiacamp viejo, ya se lo saben. Este es de Lourdes, un soloazo para la gente de Lourdes. yo me siento bien a gusto aquí porque era mi sueño para aquí entonces estoy muy a gusto cuando vi a los niños con la playera del américa me emocioné porque a mí me ha gustado jugar aquí entonces lo veo como algo perro que no logre wey wey como no jugué en el américa era para que vinieras imagínate para la sub-15 sub-17 con la playera del américa no hombre sacó el prime javeta dice que está un poco cansado quien sabe que está cansado para los nalgueo y se le quita este wey es así y como no traes un cortesazo viejo huevo no hay pedo a mí te me rapaban nada más lo cortamos que cortamos no déjalo de la canchita buen hombre pepe messi mira pepe messi hombre está manchando la playera como vas a vestirte con esa playera tuve de guapo estoy bien la va a ensuciar este wey y aparte que tienes que hacer grabar con el canal ahorita y aparte y aparte que el partido o sea si te lesiones así miren tengo escuchen esto tengo un partido en tres semanas muy importante que no me puedo lastimar y aparte de eso que voy a grabar con el canal angulo saliendo de aquí y la neta para youtube para tiktok y es una putiza entonces bajo un ratito normal más que nadie quería enseñarles como las instalaciones del américa a eso veníamos van a por allá creo que están los hechos tirito a esa jaula es la del águila cuál esa esa maya negra ahí está el águila listo vamos a cambiarnos vamos a cambiarnos la playerita y el short el jabeta va con los contrarios ya vi que se fue al otro lado con la chiva hombre qué rústico le va pues ya estamos listos para jugar el partido un cambio de playera ahorita más que da machín y todo bien y vamos contra la chiva contra el jabeta porque ya lo queremos garrotear desde hace rato entonces nada ya estamos listos buena playera ya se la saben un azul rey color de 10 de distinto y el escudo de la américa que es el más grande de méxico con eso me despido de ustedes no puedes güey yo me vendo porque me paguen más así de fácil no hombre güey qué rústico te miras cabetas déjame decirte que se está llenando de miedo porque se aprieta la zurda de oro va a jugar de campo va a jugar de campo cuando ha visto que juegue de campo ese maleta güey hombre güey oigan pues me mandaron al cuadro porque ahí vino un portero también entonces como ya ando malo de la mano me van a tirar paro y bajo en el cuadro voy a marcar rival ya valió que eso lo voy a quebrar lo voy a patear podría ser el fin del hombre bueno bueno ah ah no 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas fieles! ¡Solo! 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 ¡Ven con él! ¡Solo, bosteate! ¡Sole! ¡Hala! ¡Cribaldo! 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 ¡Presiona! ¡Conduce! ¡Conduce! ¡Llega! 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 ¡Abre, abre! ¡Personate! ¡Abre, abre! ¡Ven! ¡Llega! 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 ¡Llega, ¡Venga, bebé! ¡Paco! ¡Venga, Pacín! ¡Paco! ¡Paco! ¡Voto! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Tenemos que ir con el canelo! A ver si llegamos a la cita, yo creo que si no... Si, si no, para médicos no sé... Si no, no vamos a besar al cuarto... Bueno, aquí estamos enemigos ahorita... Yo vine con mi vestidor. Con mis poderesísimas ayeras de la américa por! ¿Qué es lo que te estoy diciendo, Ana? Califica el gol. ¿Al ángulo o no? ¡Yo grabe! ¡Y caminando güey! ¿Tú aguas? ¡Porque me duele aquí! güey, traigo un dolor aquí me duele güey ay ¿sabes qué fue? estaba desayunando con la dana ayer, terminé de grabar me senté, enorme perro ¿qué onda hermano? me salí de la de esta, espérate me agarró un dolor aquí en la columna me está doliendo hasta el culo bien, bien reñido pero qué gol fue la comida israelí que me diste me está haciendo efecto pena hace 3 semanas te voy a dar más no, pero qué partido qué partido boludo tienes que seguir así Paula Chile gracias cabrón muchas gracias ahora yo veo los suyos reacciones güey pues vamos a reaccionar algún día cabrón cuando quieras se acaba de meter un pinche golazo este güey, chulada güey vamos si yo clavo gol me esperas por acá pero yo ya cumplí me voy para afuera cambio, cambio castrol y va a estar genial porque yo traigo la de Chivas y traigo la de América la dupla galán la dupla galán que está uniendo a los equipos uniendo a los equipos me iba a salir porque dije no, pues ya y muero ahorita voy a grabar con el canero también tiro esa bola y muere pero mira no hay cambio somos los únicos somos los que estamos así que ni Pepe no hay mal perdón por tanta clase yo la bajo si quiero o tú vamos 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 ahí 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 está ahí está ahí está Selena no ahí ahí ray ahí está sí ¡Aquí se ha desvuelto, güey! 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 ¡Aquí se ha desvuelto! ¡Aquí se ha desvuelto, güey! ¡Aquí se ha desvuelto! ¡Aquí se ha desvuelto, güey! ¡Aquí se ha desvuelto, güey! ¡Aquí se ha desvuelto, güey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, cálmense! ¡Tranquilo ya! ¡Aquí se ha desvuelto! ¡Aquí se ha desvuelto, güey! ¡Aquí se ha desvuelto! ¡Tranquilo, cálmense! ¡Aquí se ha desvuelto, güey! 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 Y pasando esa cosa del águila, está Chispirito, Dan. Está todo bien perla, la neta que... Obviamente Chispirito le iba a la América. Cracks. Muy buena canchita. Muy buena experiencia de venir aquí a Cuapa y ganarle a las chivas. Bueno, pues después del partido que nos aventamos, hemos llegado al fin, ganamos. Creo que dos a uno, marcador. Tuvo un peor repartido. Viene a repartir el queso con la del AME, así nomás. Y fue una bonita experiencia porque aquí yo, bueno, aquí venía a jugar cuando estaba en la sub-20, la sub-17 y me hizo recordar a los tiempos cuando yo jugaba. Aparte que es el equipo que siempre he leído desde chiquito y me la pasé 10 de 10. La Dana conoció Cuapa también, la pasó bien y nada. Se viene el Clásico el sábado, un nuevo vlog. Así que vayan esperando ese videíto también porque vamos a ir a la Azteca y nos vamos a meter hasta donde podamos con tal de ir a apoyar ese clásico que va a estar muy bueno, tanto para chivas como para la América. No se les olvide suscribirse al canal. Aquí les dejo el botoncito para que vayan y se suscriban viejo con el 10, con el distinto. Ya estamos tatuados, se la saben. No tiene nada que ver, va. Pura gente de la WP viejo. Y... tampoco tiene nada que ver. Y bueno plebe, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video y... hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!